Hola amigos, amigas, bienvenidos, bienvenidas a Espíritu del Viajero Quiero mostrarles, ustedes saben que a mi me gusta mucho el Renault, ahí está el 5 igual Me gusta mucho la marca Renault, Fiat, están los Citroën Y me llega esta joya, desde Texas Ahí estaba, Renault 5TL, Made in England, Lesnay Product, que mide la habilidad, los Matchbox Por fin, tengo el Matchbox, Matchbox, perdón, del Renault 5 Miren, belleza Está súper súper bien mantenido Este Renault 5 de Matchbox Este, este es Cicco Sí Renault 5, este es de Cicco Aleman Este Made in Germany Y este es el Matchbox, miren Ahí está Muy feliz con este Renault 5 De Matchbox, es un Lesnay Que integra la colección acá De los Renault, que precioso Saludos amigos, desde Espíritu del Viajero Chau, 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 chau